Bueno, Sociedad de Fomento Rural de Conchillas, qué lindo verlos en la Espoduca Rural 2023 aquí en Casa Eman, presidente de la sociedad, Marcelo Fripp, tesorera, Andrea Martín, ¿cómo están? Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, cuéntenme, ¿de qué va esta actividad de promoción, supongo, no? Bueno, en realidad fuimos invitados por el Liceo, por la Comisión de Fomento Rural, la temática es justamente esa, y bueno, tratar de transmitirle lo poquito que podamos a la gurizada, a los chiquilines, nuestra experiencia de trabajo en el campo y como Sociedad de Fomento también, que se aboca a la actividad social, pero también a las actividades rurales, vimos una charla en la mañana ahí, esperemos que le haya aportado algo a algún niño, pero justamente la idea es mostrar un poco el trabajo de la Sociedad de Fomento y lo que nos funciona a nosotros en la parte rural también. Bien, me imagino que todos los gurises muy interesados, muy metidos también en el tema rural acá, es un lugar donde los chiquilines no les venís a enseñar de cero las cosas o a explicarles de cero, ¿no, Andrea? Sí, nosotros en realidad lo que quisimos fue un poco transmitir nuestra historia de vida también, ya sea como, en mi caso, como profesional y como productora, en mi caso de Mario Polo también, como profesional y como caballero, como caballero, en mi caso de Marcelo, se hace su experiencia con la empresa agrícola. Igual es mostrarles también que posibles posibilidades de salida tienen ellos laborales, de fuerza, y que también no quedarse solamente, bueno, capaz que es difícil, capaz que cuesta, capaz que no, es enfocarles un poco de fuerza para seguir las metas que tienen. Gracias.